Preparando un envío. Una vez que has ajustado tu plan de envío de productos para ser gestionados por Logística de Amazon, tendrás que preparar el envío de los mismos. Si has decidido preparar tu envío al terminar tu plan, solo deberás hacer clic en el botón Preparar envío. Si has decidido preparar tu envío en otro momento, podrás llegar a tu plan yendo al menú Inventario y seleccionando la opción Administración de envíos a Logística. En esta pantalla aparecerán tus planes de envío para los cuales no has gestionado su envío. Selecciona la opción Preparar envío. En adelante, el proceso será el mismo para ambas opciones. Deberás seleccionar un método de envío, es decir, si se tratará de cajas individuales o de pallets. Después, selecciona la opción de transportista que mejor se ajuste a tus necesidades. Podrás elegir entre enviarlo tú mismo a través de la paquetería de tu elección o por tus medios propios, o bien hacer uso del programa Transportista Asociado, una herramienta mediante la cual puedes crear tu envío con DHL a precios preferenciales. Una vez que has seleccionado el método de envío y al transportista, deberás completar el número total de cajas y dar clic sobre el botón establece número de cajas. Esto habilitará los campos de peso y las dimensiones para el número de cajas que has indicado. Al llenar estos campos y presionar el botón Calcular, te mostrará el costo por envío a través del transportista asociado DHL. Al aceptar los cargos calculados por la herramienta, se generarán las etiquetas que deberás pegar en cualquiera de las caras visibles de la caja. Si has elegido enviar tus productos por un medio distinto al transportista asociado, se generarán las etiquetas para el número de cajas que indicaste anteriormente. Para envío de palets, se generarán etiquetas que deberás pegar en cada una de las caras de cada palet. Selecciona Completar envío. Si has seleccionado transportista asociado, deberás llevar a una sucursal tus productos o bien programar una recolección. Tu envío está listo. Ahora deberás crear una cita para asegurar la recepción de tu envío en nuestros centros logísticos.